...caetano que ya está en nuestra mesa y que le agradecemos muchísimo por estar aquí. Bienvenido. 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 Gracias a ustedes. Bueno, empecemos entonces por ese punto. ¿Cómo se da ese paso para la recuperación democrática? Bien. Yo primero siempre hago ese discernimiento que creo que es necesario para comprender el proceso, que entre 1980, el no del 80, y la reinstitucionalización del país en 1985, no tuvimos la transición democrática. Tuvimos una dictadura transicional. Claro. Que en verdad la transición democrática se vivió y de alguna manera fue el asunto fundamental de la primera administración del doctor Sanguinetti y que puede datarse entre el 85 y el 89. Eso es muy importante porque en puridad, entre el 80 y el 85, a pesar de que es muy visible que la dictadura va perdiendo protagonismo, iniciativa, claramente no hay transición. Hay bloqueos permanentes. Si uno, por ejemplo, ve cómo los militares trataron de intervenir en las elecciones de los partidos habilitados en el 82, o si uno ve incluso las actas del diálogo del parque hotel, advierte con mucha claridad que ahí, bueno, la voluntad transicional era escasa. Más allá de una sociedad que recuperaba protagonismo y que generaba ciertos actos irreversibles. O sea, aquel temor de que la dictadura perdurara era un temor que se iba disolviendo cada vez más, bueno, en las manifestaciones de la calle, digamos, en el rol de la sociedad civil, aún cuando esa creciente movilización de la sociedad civil no fue lineal. Tuvo un pico muy fuerte en el año 83, el año de las grandes movilizaciones, el año del primero de mayo, el año de la movilización de Acepfeu, el año del gran acto del Río de Libertad. Y luego en el 84 hubo como un bajón, en el sentido de que, bueno, la electoralización del proceso, había elecciones en noviembre, de alguna manera marcó que la negociación entre dirigentes políticos y militares iba a primar sobre la movilización social que parecía desbordar todo y que parecía ser el eje de la transición en el año 83. Ese pico, que incluso estuvo pautado por, bueno, un paro general dispuesto por el PIT en enero del 84, que generó controversias en la multipartidaria, por lo cual se quita el PIT, por iniciativa del Partido Colorado, de esas reuniones claves, nos marca que esa dictadura transicional, bueno, no fue un progreso lineal, sino que fue también discontinuo en muchos aspectos. Veamos un poco la cronología. Estamos en el 80, se da el plebiscito constitucional, gana el no, Aparicio Méndez era quien estaba entonces como presidente de facto en ese momento, y ahí se tiene que empezar a discutir, bueno, cuál es el plan político a partir de esa derrota que no era esperada por el régimen, ¿no? ¿Qué es lo que empieza a ocurrir a partir de allí? Bueno, en primer lugar, hay que volver una y otra vez sobre la enorme significación del no del 80. La enorme significación. Yo creo que debiera ser una efeméride nacional. ¿Por qué? Y bien, porque como dijo Benedetti en aquel momento en un cuento, los militares se creyeron su propio cuento. No había antecedentes de una dictadura que, restringiendo la vida política a los niveles en que la restringió en 1980, perdiera un plebiscito de reforma constitucional que había... No es tan raro votaciones en dictadura, pero lo que sí era raro es que pierda el régimen. Pero por supuesto. Contra el miedo y contra todo, ¿no? Por supuesto. Se había dado un plebiscito similar en Chile, en donde el régimen, seguramente con fraude, había ganado por más del 90%, y es la constitución que aún hoy rige en Chile. En Uruguay, el no del 80, de alguna manera expresó claramente un antes y un después. Además, es muy interesante ver cómo los militares privilegiaron, junto con sus camarillas de civiles, la idea de que, bueno, el país había despegado en términos económicos y eso era el dato que importaba, como si la sociedad se hubiera olvidado de los partidos, se hubiera olvidado de la democracia, hacía nueve años que no votaba. Y que iba a respaldar. E incluso, algo muy importante, los partidos habilitados, la izquierda no estaba, el objetivo central del régimen era eliminar a la izquierda para siempre, de eso ni se hablaba, pero los partidos habilitados fueron a hablar con la Comisión de Asuntos Políticos de las Fuerzas Armadas para decirles, miren, si no hablan con los partidos, vamos a tener que decir que no. No, eran los triunviratos, fue Jorge Valle y aquella famosa respuesta del general Queirolo, a los vencedores no se les pone en condiciones. Bueno, yo creo que fue un error mayúsculo, aun cuando siempre debemos recordar que, repito, en una efeméride nacional que habla de nuestra mayor valentía, se decía, los uruguayos son valientes en el cuarto secreto. Maravillosa valentía. La siguiente instancia en el cuarto secreto fueron las elecciones internas en el 82. En el 81 había asumido Gregorio Álvarez, en el 82 convocan, habilitan a los partidos tradicionales a hacer elecciones internas. Bueno. Y ahí hubo una pulseada entre los sectores que eran opositores y los que eran pro régimen. Claro, porque en el no del 80 había sacado, el sí había sacado un 43%, o sea, una derrota categórica, pero un 43%. ¿Quién especuló con eso? Álvarez. Si había un partido del proceso que se quedaba con ese 43%, que se suponía que eran quienes respaldaban al régimen, no lo era, como la historia lo demostró. No lo era, pero... Porque mucha gente razonaba, votó el sí diciendo, bueno, porque ellos habilitaban un regreso, entre comillas, a un régimen más benigno que el que había. Sin duda. Entonces alguna gente votó. Y cuando es electo por el Consejo de la Nación, Gregorio Álvarez, se elige a un general que nunca generó consenso en la interna militar. Una de las características de la dictadura uruguaya es que no hubo un Pinochet, no hubo un Videla, no hubo un Hugo Banzel Suárez. Siempre fue una camarilla con facciones en donde había equilibrio. El día que lo nombran, que lo designan presidente, habían otros nombres, pero nada menos que el general Iván Paulos, que por cierto no era un moderado, pasa a retiro. Entonces, la presidencia de Álvarez, un hombre además cargado de ambición política, era toda una proyección. Y la convocatoria a los partidos habilitados también era una jugada política. Bania decía bien, es una idea equivocada pensar que en una dictadura no hay política. Por supuesto que hay política. Muy restringida en algunos casos y en otros no, pero hay política, vive habiendo política. Recordemos lo que fueron las elecciones del 82. Se les prohibió a los partidos, primero, se prohibió totalmente a la izquierda, lo cual era un problema para la izquierda. Imagina lo que era para el general Sereini, preso con una breve interrupción desde el 73, desde el 9 de julio del 73, desde la prisión, qué hacer. Estaba la idea del voto programático, sobre todo en el Partido Comunista, pero no únicamente, que era votar adentro de los partidos tradicionales a los sectores más opositores al régimen. Y estaban otras ideas como la abstención, que era la que promovía a Sereini desde la cárcel. Sereini propuso el voto en blanco. Era un voto muy difícil, siempre es un voto muy difícil. Es el voto más difícil, el voto en blanco. Mucho más difícil que la abstención, aunque la abstención activa. Pero el voto en blanco, ¿qué era, en algún sentido? Era marcar que había otra identidad política que no estaba habilitada. Y ojo, esa identidad política estaba muy dispersa, porque la democracia cristiana, desde el 74, no participaba. El Partido Comunista estaba articulado en convergencia democrática con los sectores ferreiristas, y no se sabía. De hecho, buena parte de los electores comunistas en el 82 votaron, sin duda, a ACF. Y además, el voto no era obligatorio, como corresponde en unas elecciones primarias. Solamente en la Argentina hay primarias obligatorias, una cosa muy rara. Pero además, se les impedía utilizar los números. Los números, se hicieron letras. Hicieron letras, lo cual era una sopa de letras, A, B, X, B, A, B, con aquellas invenciones maravillosas, por ejemplo, el grupo de Por la Patria, que eligió, ACF. Adelante con Fe. Adelante con Fe. Con Ferreira. Con Ferreira. Y, simplemente, ponían la cara de Babina Ferreira, la hija de Wilson Ferreira, que tenía la misma sonrisa. Y entonces, todo eso es lo que implicaba. Y ahí, en el Partido Nacional, el wilsonismo, por la patria, le implica una derrota abrumadora a los sectores que eran fuera de dictadura, que encabezaba la doctora Maezo y Johnny Paisé. Y Gallinal. Alberto Gallinal. Y Alberto Gallinal. Y en el Partido Colorado, Sanguinetti le gana a Pacheco, que tenía fuerza, pero hay una clara victoria de Sanguinetti. Ganan los sectores opositores dentro de ambos partidos tradicionales. Y eso, si bien era muy esperable en el Partido Nacional, aunque fue abrumadora la victoria, no era tan seguro en el Partido Colorado. Porque en el Partido Colorado, bueno, el antecedente era la selección en el 71, en donde el sí verde de la reelección, profundamente inconstitucional, sin embargo, obtuvo 33% del electorado. Mucho más que Bordaberri, que en términos directos obtuvo el 22% del electorado. Entonces, no era tan seguro que el vallismo opositor le ganara al Pachequí. Y para la izquierda, el voto en blanco era toda... Y fue un voto, bueno, muy restringido. 85.000 ciudadanos, más o menos, votaron en blanco. Sin embargo, fue un voto estratégico. ¿Por qué? Porque quedaba muy claro que si no había una canalización política para la izquierda, para el Frente Amplio, bueno, los votantes de izquierda iban a definir la elección entre el Partido Nacional y el Partido Colorado. La votación abrumadora de ACF, en el 82, tiene que ver mucho con ese, lo que Gallinard decía, los votos insuflados de la izquierda que habían respaldado la opción de Wilson Ferreira. Seguimos del 82, en el 83 algo ya mencionamos, fue la efervescencia del movimiento social, está el río de la libertad con el obelisco, el acto del primero de mayo, del pit, y también el movimiento estudiantil que se moviliza, la fiesta de la primavera, y el surgimiento de la ASEP, ¿no? Sí. Después llegamos, y empiezan entonces también las negociaciones políticas de cómo debía vehicularse la salida ya un año más adelante con, primero, el Parque Hotel que cae y después, finalmente, el Club Naval. Muy bien. ¿Ven que estoy corriendo con ustedes? Sí, estamos haciendo rap. Y es correcto, es correcto. Es muy importante ver que las negociaciones políticas ya estaban y que las negociaciones del Parque Hotel fueron un fracaso terminante. Yo convoco porque el régimen las publicó, no estaba previsto que se publicaran, las publicó, y ahí uno ve la dureza de la negociación. Habla Rapela, habla Medina, que era el representante por parte del Ejército y no hay acuerdo posible. La discusión era si había proscriptos o no había proscriptos. la discusión era por las reformas constitucionales, era todo. Y se veía claramente que eran dos visiones completamente distantes, opuestas. Y en el medio, cuando hace el Parque Hotel, hay una represión muy grande, mucha gente va a presa de la UJC y es parte de la cosa por la cual se levanta. Hay que hablar y eso es muy importante. El año 83 es el año de las grandes movilizaciones, pero es el año de un refortalecimiento de la represión del régimen. ¿Cómo se entiende esto? Estaban negociando, hay una movilización de la sociedad civil que se autonomiza y que marca un camino de radicalidad y hay represión. Es que el régimen también estaba dividido. ¿Quién era el promotor de la represión? Y bueno, aquellos que no querían transición, particularmente el general Álvarez, que era presidente, dictador, dictador. Eso hizo que en el año 83, bueno, que culmina con el acto de Río de Libertad, había un lema que era emblemático. por un Uruguay sin exclusiones. ¿Cuál era la idea? Había sillas vacías, la silla de Wilson Ferreira y la silla de Liber Serenim. La idea era, bueno, elecciones nacionales sin candidatos ni partidos proscriptos. claro. Bueno, allí, en el año 84, hay un cambio. Hay un cambio. Bueno, como fundamental se da la liberación de Liber Serenim, que era justamente de lo que venimos hablando. Bueno, se da la liberación de Liber Serenim el 19 de marzo, viene el retorno de Wilson Ferreira el 16 de junio y en medio de todo eso hay negociaciones y finalmente se llega en un proceso muy conflictivo adentro de los partidos, se llega al pacto del clonaval en donde, bueno, hay ausentes y la ausencia principal es la ausencia del Partido Nacional. Claro. El Partido Amplio y el Partido Colorado cessan el pacto. Y la Unión Cívica, ¿te imaginás que hubiese sido posible una salida de la dictadura sin pactar con los militares como proponía el Partido Nacional? El Partido Nacional no proponía una... O Wilson. O Wilson tampoco proponía no pactar. Wilson lo que proponía era pactar desde clave de fuerza. ¿Eso qué significaba? Todos sabían que la dictadura no se caía sola. Incluso Wilson que antes de venir, antes de retornar, tiene discursos muy duros. Él sabía que negociación iba a haber. Lo que implica es que una cosa es una negociación desde una posición de fortaleza en donde tú pones mira, esto y esto no se condiciona. Y otra cosa es negociar sin tener eso asegurado. lo que planteaba Wilson Ferreira era que bien, que las elecciones tenían que ser elecciones sin proscripciones de partidos y de personas. Y ahí, obviamente, me acuerdo que el doctor Sanguinetti decía, una mesa puede funcionar con tres patas, con dos patas no. yo quiero hacerla con el Partido Nacional y con los militares. Pero si el Partido Nacional no va, tengo que conseguir otra pata. Y bueno, la otra pata era el Frente Amplio. ¿El Frente Amplio tenía razones para comparecer en el Pacto del Crunaval? Las tenía y fuertes. Tenía miles de presos, miles de exiliados. Estaba proscripto absolutamente y, sobre todo, en Sereñi estaba la idea de que la transición no podía hacerse, digamos, llevándose puesto al Frente Amplio en su configuración clásica, del 71. Y recordémoslo, las partidas de función sobre el Frente Amplio no solo provenían del régimen militar en donde fueron permanentes, pero venían también de adentro del Frente Amplio. ¿Eh? En donde, bueno, el PDC en buena medida se reconfigura dentro del Frente Amplio después del río de Libertad y con fractura interna. En el PGP había sectores que querían retornar al Partido Colorado. En el Partido Comunista estaba toda esa discusión. Entonces, se da una circunstancia que yo creo que hizo cojitranca. la transición del Pacto del Crunaval. Porque quienes habían estado unidos en la demanda de mayor radicalidad en la negociación política aparecen separados. Y recuerdo que Luis Eduardo González decía en un artículo muy certero que lograron los militares en el Pacto del Crunaval. El Acto XIX nunca se aplicó. El Acto XIX no es lo más importante que lograron los militares. Los militares lograron intervenir de manera indirecta en el arbitraje electoral de noviembre. Porque hubo partidos y figuras proscriptas. Y fundamentalmente estuvo proscripto Sereñe y muchos dirigentes del Frente Amplio. Pero quien estaba compitiendo por la presidencia de la República la proscripción fundamental era la proscripción de Wilson Parraí. Claro. Proscripto y preso. No participó y preso. No participó en la campaña. Proscripto y preso. Lo cual... Pero ¿qué lograron los militares? Bueno, intervenir indirectamente en la elección. Y luego lograron tiempo. Tiempo. Y lo utilizaron muy bien ese tiempo. Yo no creo, no hay ningún documento y los testimonios que han aparecido de quienes participaron directamente en el Pacto de Alcunaval son coincidentes en que el tema de la impunidad no estuvo presente. Y hay hechos que revelan que es bastante obvio que estuviera subyacente o sobrevolando. Pero obviamente que hubo negociaciones paralelas. Los militares por algo renunciaron, por algo rechazaron un proyecto de amnistía que proyectó el Partido Colorado sin respaldo obviamente del Frente Amplio pero tampoco de la mayoría del Partido Nacional y eso cayó. Luego en el año 86 tenemos esa situación en donde se reformulan los acuerdos y quien había estado ausente en el Pacto de Alcunaval estuvo muy presente en la aprobación de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Hasta en eso la transición tiene una ilusión terminológica insólita. Yo cuando en el exterior digo miren la ley de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado me dicen ¿qué? y ahí quien es marginado es el Frente Amplio. Después ¿qué pasó con esa ley? Y sé que pasaron dos cosas no una sola y esto hay que recordarlo sobre todo hace 50 años del golpe. Hubo un proceso de referéndum contra la ley pero también hubo un proceso de inconstitucionalidad de la ley no solemos olvidar de lo segundo. la Suprema Corte de Justicia tenía que fallar sobre este asunto de la constitucionalidad de la ley y la ley era absolutamente inconstitucional basta leerla los que la hicieron sabían pero obviamente era el único acuerdo posible yo recuerdo que quien integraba la Suprema Corte de Justicia fue muy amigo y la admiraba mucho una de ellas era Jacinta Valvera de Delgue y Jacinta Valvera de Delgue me contó y me dijo era 3 a 2 a favor de la inconstitucionalidad de la ley lo que pasa año 88 mayo del 88 lo que pasa que las presiones militares y políticas llevaron a que uno de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia cambiara su voto a último momento y fue 3 a 2 a favor de la constitucionalidad de la ley yo le pedí a Jacinta por favor diga esto y Jacinta me dijo no no lo puedo decir porque sé lo que sufrió está muerto no puedo decir pero 50 años después del golpe de Estado hay que decirlo y luego bueno en el proceso de referéndum de abril del 89 con múltiples restricciones y presiones bueno la mayoría una mayoría similar 57 a 43 votó a favor de dejar sólida una ley que sin embargo es una ley que todavía está entre nosotros porque sigue siendo objeto de discusión Gerardo nos quedaríamos un ratazo pero perdón a los compañeros de la segunda mañana que estamos recontrapasados no disculpen ustedes que he debido cabalgar correr muchísimas gracias por eso muchísimas gracias antes de despedirnos hicimos que acá estuvieran también dos historiadores José Rila y otro académico Romeo Pérez que por problema del saludo último momento Rila propio Romeo Pérez de su familia no pudieron estar bueno nosotros cerramos por acá